Queridos amigos, la familia es el tesoro más grande desde el punto de vista humano. Porque la familia es la que forma precisamente personas humanas. Porque la familia es el lugar donde nuestras fuerzas se restauran. Porque la familia es el lugar donde recibimos las lecciones más importantes. Y por eso, como comunidad creyente, hacemos bien reflexionando sobre la familia y orando por la familia. Quiero agradecerles su presencia y quiero felicitarlos porque este tiempo que ustedes están invirtiendo es el tiempo mejor invertido probablemente durante esta época de su vida. Lo que tú hagas por fortalecer, consolidar, restaurar tu familia es el tiempo mejor invertido. Vamos a tener entonces un espacio de reflexión, de diálogo y de oración. En esta primera charla, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a mostrar lo que se llama el valor único de la familia. Segundo, vamos a presentar cuáles son los ataques particulares que sufre la familia hoy en día. Y tercero, si alcanzamos a hacerlo en esta reflexión, presentaremos las estrategias básicas de defensa. Tres partes entonces. Primero, el valor único que tiene la familia. Segundo, cuáles son los ataques del tiempo presente. Lo que está sucediendo ahora. Tercero, estrategias básicas de defensa. Bueno, vamos con lo primero. ¿Por qué es única la familia? Hay una razón muy profunda. Que no es tan evidente y que sin embargo todos la necesitamos y pienso que muchos la hemos experimentado. El lugar donde me quieren porque sí. Eso es un modo de definir lo que implica, lo que trae la familia. Especialmente para los pequeños, especialmente para los niños. El lugar donde me quieren porque sí. Muchos de ustedes tienen un trabajo, un empleo. Pero en el empleo no me quieren porque sí. Me quieren por lo que hago. Tengo que justificar. Tengo que justificar que me quieran. También ahí hay la mediación de un contrato. Tengo que justificar. Tengo que justificar. Tengo que justificar. Hay algo que debo hacer. La consecuencia es esta. Cuando hay un problema en el trabajo o cuando hay incluso la pérdida de ese trabajo. cuando ya no me quieren más en ese lugar, ¿a dónde acudo? Acudo a la familia. Si mi jefe considera que yo no soy el ingeniero que necesita, quizás dejo de ser su ingeniero, pero no dejo de ser una persona que vale, que necesita amor y atención y que quiere también amar y acoger a otros. Entonces, dejo de ser el gran ingeniero o abogado o empresario o médico o profesor donde yo estaba, pero hay un lugar donde yo sigo siendo. Hay un lugar donde sigo importando. Sigo siendo, sigue siendo la persona de esta historia, sigue siendo esposo, sigue siendo padre. La familia es el lugar donde yo sigo siendo. La familia es el lugar donde mi valor no está en cuestión. Por lo menos así debe ser la familia. Porque ya miraremos que uno de los problemas de la familia es que pierde su identidad y empieza a asemejarse a otras instituciones con otros criterios. Ese es el lugar donde cada persona puede recuperar su valor. Es el lugar donde yo nunca me devalúo. Hace poco estaba viendo un especial sobre esta gente del Circo del Sol. Creo que es el evento o es el espectáculo más famoso a nivel mundial o uno de los más famosos. Tienen indudablemente grandes artistas, acróbatas, malabaristas y hay un número que nunca falla. Los trapecistas. Es una cosa impresionante y parece que cada vez lo refinan más. Por ley, ellos a pesar de toda su pericia, cuando están en el evento, en la parte del trapecio y parece que danzan por los aires, deben tener una red. Luego ellos integran esa red en el espectáculo. Por ejemplo, cuando acaba toda su danza del aire, al final dan una triple vuelta y caen acostados en la red. Es una cosa impresionante. Uno sabe que ahí está la red y que no le va a pasar nada, pero impresiona, impacta esa caída. Hay una red lista para recibir, lista para acoger si alguno de ellos falla. En el documental que yo vi, en el especial que yo vi, no hubo una sola falla de nadie, pero puede pasar. Esa red que está siempre ahí, aunque la necesites o aunque no la necesites, es tu familia. no deben fallar las cosas. No deben fallar las cosas. Se supone que si tengo buenos amigos, si tengo un buen trabajo, no deberían fallar las cosas, pero pueden fallar. y en el momento en el momento en el que todo falla, esa familia está ahí para decir, tu salud falló, tu presupuesto falló, tus previsiones fallaron, pero tú sigues existiendo, tu valor sigue intacto. en el caso del trapecista que cae por accidente, hay siempre la posibilidad de volver a subir y volver a intentarlo. No quiero pensar la tragedia si no existiera la red, porque entonces el que cae, ahí termina. este es uno de los principales valores de la familia. Esa característica de red, de soporte, con lo cual estoy contando lo que la familia es y lo que la familia está llamada a ser. Si quiere permanecer fiel a su vocación de familia, la familia es el lugar donde yo nunca me devalúo. Es el lugar donde cada persona conserva su valor. Y aquí viene una idea que el Papa Francisco ha destacado varias veces. El verdadero sentido de familia siempre, siempre significa familia amplia. familia grande donde quepa la tía que nunca se pudo casar. Donde quepa el niño minusválido. Donde quepa el abuelo que se quedó viudo. Donde quepa aquella hermana mía que fracasó en su matrimonio. Porque esas son las caídas del trapecio. La familia y esto que nos quede muy claro a todos. La familia para cumplir su vocación necesita ser familia amplia. Y por eso lo primero que necesitamos ensanchar antes que ensanchar paredes o ensanchar espacios arquitectónicos lo primero que hay que ensanchar es el corazón. Porque es que la arquitectura misma está cada vez más en contra de la familia. En alguna oportunidad unos hermanos de mi comunidad dominicana me invitaron a dar un curso en el extremo oriente en Taiwán. Tuve que estar en la ciudad de Kaohsiung al sur de Taiwán y también pasé unos días en Hong Kong. Especialmente Hong Kong me impactó lo mismo que otros lugares sobrepoblados. Lo que ves son gigantescos edificios de apartamentos. Me imagino que esa es la única solución que han encontrado. Algunos de esos edificios tienen 35, 40 pisos 10 apartamentos por piso eso me da 10 apartamentos por piso 40 pisos 400 apartamentos pero por supuesto 10 apartamentos por piso ¿de qué tamaño son los apartamentos? Son como cajas de fósforos por supuesto. Además son apartamentos diseñados o para personas solas lo que en algunos países llaman apartaestudio o para parejas suponiendo que ninguno de los dos engorde. Esos son los apartamentos por supuesto por supuesto un bebé es una crisis de espacio dos bebés son una tragedia y tres bebés son un imposible de manera que ya la arquitectura está en guerra contra los bebés y la arquitectura y las finanzas porque el valor de la finca raíz es exorbitante un joven profesional que tiene que pagar el crédito en el que se metió para hacer su carrera y que por consiguiente ya tiene encima una deuda de varios años cuando quiere hacerse a uno de esos pequeños apartamentos tiene que meterse en otra deuda colosal eso significa que ya no pueden trabajar sino los dos y eso significa que no están comprando una vivienda están comprando un dormitorio y eso significa que tener un bebé es suicida no solo porque el espacio es diminuto sino porque el bebé va a significar que esta mujer sale del mundo laboral y no digas que simplemente ya termina su permiso de maternidad y vuelve al trabajo porque si ella hace eso ¿quién va a cuidar al bebé? fíjate los problemas cuando no hay red debajo cuando no hay red que soporte a los trapecistas entonces ¿cuál es la conclusión de ellos? no queremos hijos no podemos tener hijos no vamos a sostener los hijos pero no es solo los hijos no podemos ayudar a nadie la hermana menor no puede venirse a vivir con ellos porque la hermana menor come más que un bebé y ocupa más espacio que un bebé no pueden recibir a nadie no tienen tiempo para nadie únicamente son engranajes dentro de una gigantesca máquina capitalista y su único consuelo es mientras él le guste a ella y ella le guste a él su único consuelo es amarse y tener mucho sexo pero sexo estéril claro estéril hablando las cosas por su nombre eso se parece demasiado a una masturbación mutua ese es su único consuelo por supuesto eso agota eso se agota muy pronto ese tipo de placer agota muy pronto pero ya le tengo la solución usted se va para otro apartamento más pequeño ella se va para otro más pequeño y ya tenemos otros dos divorciados eso hermanos es exactamente la contradicción del concepto rico de familia al que varias veces ha hecho alusión el Papa Francisco necesitamos familias donde quepan muchos muchos esto es distinto del tema moral no estamos diciendo la aprobación de lo inmoral estamos diciendo es necesaria que haya una red que acoja a muchos ese es un modo de percibir el valor de la familia por supuesto ya esto nos va acercando al segundo tema el de los ataques una concepción de crecimiento financiero imparable y acelerado una concepción de la vida humana como ascenso sobre ascenso sobre ascenso la codicia del poder la codicia del dinero milita contra la familia porque en la medida en que la persona se concentra únicamente en esa codicia en esa medida no solamente no tiene tiempo para la familia que ya ha construido sino sobre todo no tiene tiempo para construir más familia pero ya llegaremos a ese punto por ahora quiero dejar muy subrayado el tema de la red el tema de la red si lo tuviéramos claro nos ahorraba muchas discusiones amargas por ejemplo sobre el final de la vida seamos sinceros cual es la base existencial de la eutanasia que nadie quiere cargar con esa persona nadie quiere cargar con el sufriente con el enfermo con el inútil con el que requiere muchos gastos y da pocos aportes nadie en la familia quiere cargar en muchos países un poco menos en nuestro querido Ecuador pero en muchos países la persona mayor se ve marginada por su propia familia con eutanasia o sin eutanasia se ve marginada algunos de ustedes y también este servidor hemos tenido la oportunidad de ir a hogares de personas mayores cual es la queja de los adultos mayores cual es los hijos no vienen los hijos no llaman los nietos no aparecen me acuerdo el rostro desconsolado de un abuelito en uno de esos hogares que me dice cuando me avisaron que tenía visita me alegré mucho pensé que venía mi nieto pero no era mi nieto era usted padre bastante sincero el hombre y se le veía la cara de desconsuelo yo de inmediato entendí la tristeza del hombre nos ponemos a conversar y me dice es que el primer domingo del mes viene mi nieto bueno unas veces si otras veces no estábamos como en agosto o septiembre y el nieto lo había visitado dos veces en ese año y cada primer domingo este hombre pendiente del pequeño telefonito ese donde le avisan que tiene visita porque él estorba porque es aburrido porque huele mal porque repite las mismas historias porque no entiende nada de tecnología estamos en una sociedad que desecha esto también lo denuncia el Papa Francisco la sociedad del descarte con un grave problema todos los que estamos aquí somos candidatos para que un día nos descarten a nosotros porque tú no vas a permanecer en el vigor en la belleza en la lozanía en la inteligencia en la agilidad mental en que hoy te veo una isquemia cerebral el paso simple de la edad un Parkinson que se anuncia un Alzheimer galopante y ya tus parientes tienen el pretexto para hacer esta cara verdad toca visitar otra vez a mi tío a mi abuelito la familia la familia está fracasando en su vocación de red porque se nos entra la lógica utilitarista la lógica de la transacción en la familia pero la verdadera familia la verdadera vocación de la familia no es esa algunos de los que estamos aquí hemos conocido lo que es una verdadera familia y nosotros tenemos la misión indeclinable de contar a las nuevas generaciones que es una familia permítanme permítanme que comparta dos o tres historias de mi propia familia el querido padre Raniero ha mencionado al principio de esta reunión el luto en el que está mi propia familia se nos acaba de morir un sobrino tenía 18 años de edad edad cronológica su edad mental era muy diferente él nació o desarrolló o las dos cosas un autismo profundo su muerte está relacionada con la condición mental que tenía en un recorrido por una especie de parque inquieto con la cabeza de un niño pero con el cuerpo fuerte y ágil de un joven se acercó demasiado al agua se resbaló y se ahogó 18 años por supuesto el dolor que está viviendo mi hermano y que estamos padeciendo es muy grande pero ese dolor no me cierra los ojos al hecho de que durante 18 años los dos hermanos mayores de Felipe lo amaron y sirvieron lo acogieron y lo cuidaron eso es familia ustedes conocen lo que es el autismo ustedes saben que la persona autista tiene una respuesta emocional particularmente baja no es inexistente pero la respuesta emocional del autista es muy baja quiere decir en términos prácticos que sobre todo en los casos de autismo profundo la persona demanda muchísima atención pide muchísimo cuidado exige muchísimo amor y da comparativamente poco eso dice uno desde fuera los que han estado cerca y muy cerca saben que hay momentos absolutamente sublimes en que parece que esos corazones se abren y dejan ver que por dentro son pura luz y puro diamante durante 18 años mi hermano mi cuñada en primer lugar mis otros sobrinos mayores fueron la red este ser humano que llegó a esta tierra con esa condición dio amor lo que podía y a su modo y recibió toneladas de amor de sus hermanos eso es familia lo contrario que es la cultura del descarte el feto viene con malformación genética matarlo el feto viene con síndrome de down matarlo parece que hubo contaminación de mercurio en el embarazo hay riesgo de autismo matarlo esa es la cultura del descarte matar 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 este anciano está como depresivo ayúdalo a que se suicide pero cóbrale primero porque ya después no se puede esa es la cultura del descarte yo tengo la alegría el orgullo de pertenecer a una familia que no descartó que amó y recibió amor de un ser humano en esas condiciones que podemos llamar exigentes en las vacaciones de mi infancia nos reuníamos nietos y nietas de la abuelita que tuvo dos derrames cerebrales la mayor parte del tiempo postrada en su cama pero yo de niño vi que esa abuelita que en otro tiempo había sido una gran maestra pero esos accidentes cerebrovasculares la redujeron a una cama vi que esa abuelita merecía respeto merecía amor merecía tiempo merecía cuidado un tío un tío un tío mío por aquella época brillaba sobresalía en su carrera él era odontólogo es odontólogo un hombre ocupadísimo pero hijo de esta señora jamás jamás iba para su trabajo sin hacerle visita a la mamá aunque fuera para que la mamá le repitiera por enésima vez las mismas historias o le hiciera las mismas preguntas ahí estaba mi tío con 45 cosas importantes por hacer en la mañana sentado escuchando a la mamá que le estaba repitiendo lo mismo que le dijo ayer y la semana pasada y hace un mes pero ella también necesita tiempo también necesita amor cuando la conversación terminaba la mano sostenida el beso en la frente me toca irme mamá ese ejemplo me dio mi tío eso es familia eso es red y ahora yo te hago una pregunta que familias estamos construyendo las familias donde hay tiempo donde hay atención donde hay amor y donde se gasta dinero en el que parece que es inútil o estamos construyendo las familias de la sociedad del descarte porque la sociedad del descarte que estamos ayudando a construir para desgracia nuestra un día nos tendrá a nosotros mismos como primeros descartados que le estás incluyendo que le estás infundiendo a tus hijos que cultura le estás metiendo a tus hijos el corazón de un hijo no se forma con una conversación ni con dos ni con tres yo vi este testimonio de mi abuela y los 18 años Dios bendiga por siempre a mi hermano a mi cuñada y a esos dos sobrinos yo vi eso durante 18 años que el Señor le concedió a Felipe en esta tierra así se forma un corazón si tú estás inculcando a tus hijos únicamente la lógica de la eficiencia la ganancia no se deje de nadie hijo no se deje de nadie si lo único que tú le das a tus hijos son garras luego no te quejes de que te desgarren que le estás dando a tus hijos esos testimonios conozco yo eso he visto yo en mi propia familia mi suegro vivió hasta los 97 años de edad mi suegro el suegro de mi papá vivió hasta los 97 años de edad una vez estaba mi papá por razón de su trabajo en esa ciudad con el suegro y mi papá para que ustedes vean lo que es familia y perdón que ponga la mía de ejemplo pero es que también tengo que ser agradecido mi papá estaba cuidando el sueño de su suegro y notó que el suegro o sea mi abuelito tenía la mano cerrada tenía algo en el puño le llamó la atención cuando ya se quedó dormido el viejito se acerca a ver que era lo que tenía en la mano tenía un carrito como un niño porque de verdad la vida humana da la vuelta completa para que ustedes se hagan una idea mi abuelo fue un gran ganadero y negociante de finca raíz en el norte de Colombia las tierras donde se construyó el aeropuerto de Barranquilla eran las tierras de mi abuelo ese era mi abuelo un negociante de alto nivel a los 97 años se distraía con un carrito de plástico ¿sabe que le doy gracias a Dios? que mi abuelo nació en Colombia nació en Latinoamérica no nació en Holanda ni en Bélgica porque en Bélgica ya lo hubieran matado hacía mucho tiempo no sirve se descarta se mata mi papá cuenta la anécdota esa de su suegro abuelo mío y dice que cuando se abrió la mano arrugada claro de mi abuelito y él ve un carro de plástico aquí se le salieron las lágrimas a mi papá en ese momento la fragilidad humana aparece con toda su claridad y yo te hago una pregunta ¿tú de qué estás hecho? ¿tú para dónde vas? ¿quién es el que te va a abrir la mano cuando tú llegues a esas edades? ¿quién es? ¿quién es el que va a cuidar tu sueño a esas edades? ¿quién es el que va a tener tiempo para ti cuando tú cumplas los 78 los 80 los 85 los 90 o tú crees que tú vas a estar con esta fuerza con esta agilidad mental y con esta presión arterial perfecta suponiendo que la tengas ¿dónde están los que te van a tratar así? eso no se hace en un mes eso es una vida es una vida ahora ahora el que está llegando a esa edad es mi papá ahora es él mi mamá ya Dios la llamó a la eternidad hace unos 5 años queda mi papá y va llegando a esas edades y se le olvidan cosas a veces me impacta tanto como ahora el ocupado soy yo como ahora yo estoy en la edad de ser ocupado yo procuro llamarlo casi todos los días no importa en qué lugar del mundo me encuentre a veces llamo a mi papá nosotros le decimos chicho ese es el apodo que él tiene desde que era niño los saludo conversamos básicamente es natural principal motivo de mi llamada es saber cómo está el hombre después de que intercambiamos dos o tres saludos cómo van las cosas te está tratando bien el padre ese le digo más o menos más o menos pero si te dan de comer eso sí y varias veces me dicen si tienes un minuto si tienes un minuto déjame que te cuente algo ahora el ocupado soy yo pero por supuesto siempre tengo ese minuto yo no me podría perdonar tener que decirle a mi papá no tengo un minuto para ti entre otras cosas porque como sacerdote yo he visto porque llora la gente en las funerarias tú sabes por qué lloran por el amor que no dieron por el tiempo que no tuvieron por la sonrisa que no entregaron por ese minuto que nunca gastaron déjame contarte algo este es mi papá déjame contarte algo si tienes un minuto el minuto siempre son diez minutos y la historia con mucha frecuencia es la misma historia pero esa es la red esa es la red y qué va a pasar cuando seas tú cuando sea yo el que tenga que pedir el minuto quién va a querer oírte ese minuto los grandes contratistas con los que tú estás ganando los miles de dólares van a tener un minuto para ti esa gente con la que tú dices acabo de firmar eso sí buen negocio eso sí la logré esa gente va a tener para ti un minuto cuando tú quieras contarles algo algo y las historias son tan elementales pero tan bellas una de las historias favoritas de mi papá que quedó viudo pues hace más de cinco años es cómo encontró a mi mamá otra historia favorita de él es los acuerdos que hicieron antes de casarse cómo vamos a llevar nuestro hogar déjame te cuento tienes un minuto claro cuéntame es que me estaba acordando de los acuerdos otra vez los acuerdos otra vez los acuerdos pero claro yo no me perdonaría dejar de oírle los acuerdos por centésima vez yo no me lo perdonaría y si me lo quiere contar otras trescientas veces cuatrocientas también se lo oigo porque esa es la red ¿quién va a oírte tus historias? ¿quién te las va a escuchar? ¿quién va a estar ahí? ¿será que el contratista con el que cerraste el negocio va a decir oiga sí don Gerardo cuénteme otra vez cómo fue que conoció a su señora no si vive ese tipo estará haciendo más plata con otros no tiene tiempo para estar perdiendo con una conversación tonta ¿qué es la familia? la familia es el lugar donde tenemos permiso a ser tontos es el lugar donde tenemos permiso a guardar un carrito en la mano es el lugar donde otros pierden tiempo con nosotros es el lugar donde tú puedes llorar y nadie te pregunta ¿por qué? eso se llama familia y ahora dime una cosa si el mundo pierde ese tesoro que se llama familia dime ¿qué se vuelve este pedazo del planeta? dime ¿qué va a hacer de una especie humana si nos quedamos sin eso? yo te voy a contar porque esa es la historia de Bélgica de Holanda de Suecia de Inglaterra hicieron una encuesta anónima en Inglaterra en Inglaterra miles de hogares de personas adultas de distintas edades pero todos adultos entre las preguntas había esta ¿quién prefiere usted como compañía? ¿un hijo suyo o una mascota suya? respuesta una mascota una mascota o sea que ya hay lugares de la tierra que están viviendo en lo que podríamos llamar post familia hicieron un plan de urbanización para un sector nuevo en Oslo en Noruega discutieron qué tipo de construcción para que la cosa tuviera todos los visos de racionalidad llegaron a una conclusión se necesita construir para el presente y para el futuro no para el pasado ¿cuál es el presente de Noruega? el presente de Noruega es que más del 75% de los niños noruegos niños y niñas por supuesto más del 75% de los niños noruegos no saben qué es tener un hermano no saben qué es eso más del 75% de los niños noruegos actuales actuales otra cosa otra cosa era hace 30 años hace 50 años oye esta cifra más del 75% de los niños noruegos no saben qué es convivir con un papá y una mamá a la vez es decir cuando ellos nacieron cuando ellos abrieron los ojos a la vida ya los papás o se habían separado o nunca se habían unido y yo te hago una pregunta en el corazón de una persona que nunca ha compartido un juguete con nadie que nunca ha compartido una comida con nadie que nunca ha compartido un juego con nadie en el corazón de un niño que sólo sabe jugar con una pantalla jugar Minecraft o jugar a descabezar a despedazar a destruir entre otras cosas la península escandinava es uno de los lugares donde se vende mayor número de juegos electrónicos violentos de esos en los que se le dispara a la cara a alguien y la pantalla muestra cómo estallan los ojos y los cerros un niño que lleva 15 años jugando a reventarle el cráneo a unos personajes ficticios que no sabe lo que es ponerse la ropa de un hermano en mi casa siempre le dábamos la ropa que no sabe lo que es darle ropa a nadie que no sabe lo que es almorzar o comer con nadie ese niño ese niño que tipo de ser humano es y cuando ese niño llegue a gerente de una gran corporación alcalde de una gran ciudad presidente de un gran país en quien va a pensar para quien va a trabajar quien le va a importar con que criterios o con que moral va a obrar ahora entiendes porque la familia es vital absolutamente vital en un país de latinoamérica que no era este que no fue este pasó una cosa en mi comunidad religiosa para que no nos vayamos tan lejos a noruega no fue aquí y no fue en colombia pero no veo necesario decir en que país esto está pasando en muchos sitios ustedes saben que en las comunidades religiosas hay una etapa inicial que se llama el noviciado bueno llegó el noviciado y había un cierto novicio de ese país que a todo llegaba tarde y que muchas veces por ejemplo cuando comían de repente el hombre se levantaba y se iba para otra parte a leer o a consultar su correo electrónico o a lo que sea por supuesto a los pocos días el maestro de novicios lo llama para corregirlo y le dice mira hemos notado que a ti los horarios no te importan que tú llegas cuando quieres y te vas cuando quieres se ponen a hablar y le dice este joven mi papá nunca compartió con nosotros una comida a veces un domingo porque siempre tenía una junta importante mi mamá estaba trabajando mi compañero de comida fue siempre el televisor este hombre que ya tenía más de 20 años de buen corazón él quería ser religioso quería evangelizar quería servir este hombre con más de 20 años latinoamérica un país de aquí con más de 20 años no sabía que era compartir así una comida completa en familia yo creo que entendemos porque es tan valiosa la familia yo creo que entendemos que es un asunto de supervivencia y yo creo que entendemos también porque la familia tiene enemigos cuáles son los principales ataques el principal ataque el primero y principal es el contrabando como así bueno entonces no lo llames contrabando llámalo falsificación como así pues hombre es la misma historia de los billetes de 100 dólares el billete más falsificado en el mundo para los que no lo sepan es el billete de 100 dólares son tantos los lugares de falsificación de billetes de 100 dólares y hay falsificadores tan supremamente habiles que en muchos sitios han tomado una decisión no recibimos billetes de 100 dólares no sé si a ustedes les habrá pasado hay muchos sitios en donde si tu compra no es mayor de cierto monto no te reciben billetes de 100 dólares y si es mayor de ese monto de todas maneras obviamente verifican el billete eso de que yo voy a pagar una hamburguesa de 5 dólares con un billete de 100% no ¿por qué? porque hay demasiada falsificación entonces el principal ataque hoy a la familia es la falsificación de la familia porque la falsificación de la familia devalúa a la familia si tu supieras porque salen las noticias que hay una invasión de billetes falsos de 20, 50 y 100 dólares en Guayaquil estoy seguro de que entras en pánico porque el razonamiento evidente es en algún momento eso lo van a parar y si yo me lleno de moneda falsa pierdo luego nadie me va a recibir eso hoy la familia está rodeada de falsificaciones de las cuales las principales son cuatro es falsificación de la familia eso de que nos vamos a vivir así de que vamos a convivir esa es una falsificación de la familia porque eso de que nos vamos a vivir así significa que no hay estabilidad en esa red si la familia está llamada a ser una red quiere decir que si tu haces esa red con hilos de papel la red no funciona ningún malabarista ningún trapecista digo yo ningún trapecista serio va a ponerse a hacer sus presentaciones cuando sabe que la red que está abajo es de papel en el momento en el que una cosa así sucediera la red de papel no va a hacer nada por mi eso de convivir sin un compromiso de por vida eso es una red de papel una red de papel porque lo de convivir sin ningún tipo de tipo de vínculo de por vida de por vida porque insisto en que de por vida porque el carrito a que edad le pasó a mi abuelo no y la isquemia cerebral el derrame que tuvo mi abuela a que edad le pasó es que si el compromiso no es de por vida no sirve porque que sacamos con que el compromiso sea mientras tu seas bonito delgado atlético inteligente con buen sueldo ahí es fácil encontrar quien te quiera el problema es quien te va a querer en la edad del carrito el problema es quien te va a querer cuando esté fallando el recuerdo la memoria lo que no sea de por vida óyemelo bien lo que no sea de por vida es contrabando es falsificación lo único que le sirve al corazón humano es exactamente lo que celebra la iglesia católica que un hombre mire profundamente y con amor los ojos de una mujer y le diga te amo y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza eso es lo que sirve esa es la red lo demás es mirarse a los ojos y decir mientras me sirvas y me complazcas estaré contigo y ella lo mira y ella lo mira y dice estamos en las mismas mientras me sirvas y me complazcas estaré contigo ¿de qué sirve eso? ¿de qué sirve la red que se va a reventar en el momento en el que más la necesite? por eso lo único que merece el nombre de matrimonio es lo que es para toda la vida lo demás es falsificación lo demás es tontería una vez estaba dando yo una charla yo hablo mucho de estos temas de familia porque es vital para la humanidad y para la iglesia cuando terminé la charla se acercó una pareja adultos jóvenes visiblemente airados oiga cura yo dije esta gente está mal ya con el saludo está mal nosotros estamos casados por lo civil entonces que lo nuestro no cuenta para usted no somos nada entonces solo vale lo suyo yo en ese momento evalué dos cosas en primer lugar vi que el tipo iba al gimnasio todos los días entonces dije hay que ver como se le responde segundo lugar mire puertas posibles cuando ya hice esa comprobación doble le dije sabe una cosa usted va a estar aquí cambiaré los nombres obviamente porque el tipo quedó con mi teléfono usted va a estar con Susana si ella tiene una enfermedad terminal esa es la pregunta que hay que hacer el hombre no se esperaba eso porque claro ustedes vieran el mujer o no esa parecía sacada de una portada de revista como la chica iba bien vestida no les puedo decir si tenía o no celulitis pero mi apuesta es no que hermosura de mujer 1 con 74 no es mala estatura para una mujer apenas para el 1 con 85 del tipo del gimnasio claro cuando tú ves a esa mujer con un cuerpo absolutamente perfecto con una piel inmaculada tendría 28 29 años cuando tú ves a esa mujer y te dicen enfermedad terminal como que no conecta oiga pero valió la pregunta el hombre se quedó desconcertado y después de que él se quedó desconcertado ella quedó desconcertada y esa fue la parte más bonita él no se esperaba esa pregunta quedó así como como sí pero de eso que tú sientes que no le salió del fondo del corazón y las mujeres no son tontas la mujer sabe lo que le está diciendo a mí me parece tan bello examinar los gestos cuando ellos fueron a hablar conmigo llevaban la mano así tomada ¿no? como quien dice aquí estamos nosotros contra usted en el momento en el que este hombre vacila y ella se voltea a mirarlo como diciendo oye se le soltaron las manos en ese momento se le soltaron las manos para mí el problema principal es ese si no la quieres para toda la vida ¿para qué la quieres? y otra cosa si sí la quieres para toda la vida ¿cuál es el daño que le va a hacer Dios al amor de ustedes? y si Dios no les va a hacer daño sino que va a ser precisamente soporte fortaleza bendición sanación de su relación de pareja y de familia si Dios únicamente va a ser manantial de bendición ¿por qué le dan una patada a Dios del amor que se tiene? ¿por qué lo sacan del amor? ahora entiendes entonces ¿por qué yo soy un fanático? metafóricamente hablando ¿por qué soy un fanático? del sacramento del matrimonio porque es que esa es la red que necesita la humanidad cada uno cada uno de ustedes por favor póngase delante de un espejo y pregúntese quiero que me quieran para toda la vida pase lo que pase y la única respuesta que podrá decir cualquier hombre o cualquier mujer es claro que sí entonces entonces ¿qué nos falta? nos falta ser renovados en el amor de Dios para no dejarnos creer de las falsificaciones y la principal falsificación es vamos a probar vamos a vivir así vamos a intentarlo no puedo ocultar un dato importante cuando fracasan esos experimentos ambos pierden pero llámenme machista si quieren nadie pierde tanto como la mujer nadie pierde tanto como la mujer decía una famosa escritora para el hombre el varón para el varón el amor es un capítulo para la mujer el amor es el libro entero la mujer se implica en la relación de un modo tan total tan completo por eso hay secretos que son difíciles de decir que jamás los hombres le dirán a las mujeres y jamás las mujeres le dirán a los hombres porque están en esa relación de pareja pero como el señor me llamó a mí a una relación distinta a un amor distinto y a una vocación distinta yo si puedo hablar y les voy a decir a las mujeres una de las frases más antipáticas de los últimos meses pero ya verifique que está sin llaves a puertos les voy a decir mujeres una frase muy dura muy dura sus hombres es decir tu novio tu esposo proporcionalmente vale para otros también incluyendo los hijos pero aquí estamos hablando de pareja tu hombre no solo no solo no piensa en ti todo el tiempo sino que hay momentos en que siente que prefiere estar solo en su tarea en su trabajo en sus cosas eso proviene de una disposición cerebral de la que hemos hablado en otras ocasiones básicamente el cerebro masculino trabaja lo que llaman los ingenieros en serie una cosa otra cosa otra cosa otra cosa así funciona el cerebro masculino el cerebro femenino funciona lo que llaman los ingenieros y matemáticos en paralelo es decir muchas cosas todo a la vez la mujer funciona con la lógica del multitasking es multitarea la mujer trabaja en paralelo el hombre tiene un cerebro distinto que empieza con la misma palabra de disminuido el hombre tiene un cerebro que funciona en serie una cosa otra cosa otra cosa otra cosa entonces entonces que pasa que para el hombre la mujer es muy importante en su momento muy importante en su momento pero que no pretenda llenarlo todo por Dios ustedes supieran todas las cosas de las que se entera un sacerdote sin preguntar porque a mi me enseñaron cuando me prepararon para ejercer el sacramento de la confesión me enseñaron que una de las cosas más delicadas en el sacramento de la confesión es evitar toda curiosidad es muy peligroso le haría un daño salvaje uno a su corazón de sacerdote si uno se pone morboso curioso yo no lo soy y que Dios me conserve no lo soy pero la gente cuenta entonces por ejemplo es que además esto sale por todas partes ¿cuál es la gran impaciencia de muchas mujeres con respecto a la intimidad entre paréntesis sexo? ¿cuál es la gran impaciencia? que cuando todo termina el tipo se duerme ese es el cerebro masculino ya hubo ternura y romance ya hubo sexo desbocado pasa ese capítulo ¿qué sigue? sueño porque mañana tengo que trabajar ese es el hombre la mujer en cambio navega en otra situación distinta él me quiere yo lo quiero disfrutamos estuvo wow estuvo intenso pero después del wow para ella no sigue dormir para ella sigue diálogo romance ¿te acuerdas? ¿te acuerdas amor? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? somos distintos somos distintos somos distintos y esto ¿por qué lo estoy contando? porque dolorosamente así funciona en general el cerebro masculino con un rompimiento el capítulo Julia ya pasó capítulo Claudia ya pasó capítulo Adriana ya pasó ahora estoy en el capítulo Rosa María ese es el cerebro masculino el cerebro femenino en cambio con toda esa implicación afectiva con ese somos uno a mí me producen mucha ternura las mujeres ¿saben? mucha ternura a mí me parece que de verdad en la creación visible Dios puso todo su detalle y su riqueza en el cuerpo y en la mente de la mujer ¿qué creación tan hermosa es la mujer? pero ahí donde están están bien ¿verdad? le digo una cosa en los años que ya son más de 23 años de sacerdocio yo no he conocido ningún hombre óyeme ninguno que le parezca romántico que nos despertemos juntos y desayunemos para el hombre ese despertarse es parte de la tarea del trabajo del empeño del proyecto y desayunar es cargar el tanque de gasolina para lo que viene en cambio en estos años ¿cuántas veces escucha una a la mujer qué lindo despertar a tu lado qué lindo desayunar juntos ese no es el cerebro del hombre fíjate lo distintos que somos en general habrá excepciones por supuesto esto ¿qué quiere decir? quiere decir que cuando el matrimonio cae en esa falsificación que se llama unión temporal de hecho la mujer va a quedar despedazada y usada y el hombre qué va a decir van tres voy por la cuarta van cinco a la sexta la vencida con lo cual estoy diciendo y creo que aquí terminamos nuestra primera reflexión con lo cual estoy diciendo proteger el matrimonio proteger la familia y proteger a la mujer son una y la misma cosa destruir a la mujer destruir el matrimonio y destruir a la familia son una y la misma cosa todo lo que destruya a la mujer todo lo que destruya su capacidad de gozo en la donación de gozo en el ser familia de gozo en el ser esposa y madre todo lo que destruya esa alegría es un atentado contra la pareja y contra la familia todo lo que destruya la estabilidad y la complementariedad de la pareja es un atentado contra la familia y la mujer y todo lo que destruya la familia es un atentado contra la mujer y la pareja esas tres van unidas hermanos queridos varones amen agradezcan bendigan a Dios por el don de aquella mujer que está cerca de ustedes en nuestra siguiente reunión nuestra siguiente conferencia después de un receso vamos a comentar sobre otros ataques que están sucediendo además de la falsificación que para mí es el peor vamos a comentar de otros ataques y sobre todo lo que más nos interesa hoy estrategias de defensa de la familia porque si es verdad que hay gran combate eso para nosotros solo significa viene una gran victoria amén gracias 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 Gracias.